Las únicas 5 actuaciones en la historia del fútbol que son un 10 de 10 ¿Te acuerdas de este partidazo con Hactri incluido de Cristiano Ronaldo donde eliminaron al Atlético de Madrid de la Champions en el 2019? Bueno, pues esa actuación tan memorable y épica no alcanza para el único y verdadero 10 sobre 10 en excelencia absoluta en las actuaciones individuales de la historia del fútbol No, ¿y qué tal este juegazo de Neymar en la Champions del 2017 contra el PSG donde el Barça protagonizó la mayor remontada histórica en el fútbol con un 6 a 1? Bueno, pues tampoco es un 10 sobre 10 Mira, te voy a explicar en qué consiste en el fútbol un 10 sobre 10 y te voy a decir cuáles son las únicas 5 actuaciones en el fútbol que han logrado esa nota perfecta Básicamente cualquier partido del Mesías, nenes ¿Y creyendo los que te regalaban los penales? ¡Bish! ¡Por supuesto, pa! ¿Vos pensás que los penales se los regalan a cualquiera? Un 10 de 10 es aquel partido en donde la injerencia de un futbolista fue absoluta No solo eso, sino que esa actuación haya llevado a su equipo a un siguiente nivel Como por ejemplo... Número 5 Ricardo Kaká contra el Manchester United en las semifinales de ida de la Champions en la temporada 2006-2007 ¿Se acuerdan de este gol? El mítico gol, el gol más bello en la carrera de Kaká El cual lo marcó esa noche en Old Trafford Jugando al mejor nivel de su carrera contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo Esa noche Kaká marcó un doblete Y él solo hizo que el Milan se aferrara a la vida Perdiendo por tan solo un marcador de 3 a 2 en el Teatro de los Sueños ¡Ah! Pero en la vuelta en San Siro Remontaron el marcador con un 3-0 Ese año, en gran medida gracias a Kaká y su actuación Que fue, ahora sí, 10 sobre 10 Ganó un Balón de Oro Y también el Milan Fue campeón de Europa Número 4 Zinedine Zidane en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006 Contra el Brasil de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká y Adriano Vean por favor el nivel que tuvo Zidane esa noche Ni más ni menos que contra el mejor Brasil que hayamos visto desde la época de Pelé No se les olvide que ese Brasil era campeón del mundo Y que Zidane estaba jugando sus últimos partidos Antes de retirarse en la final de esa Copa del Mundo Zidane solito le ganó a todos los cracks de Brasil Literal, les puso un baile a pura magia Y gracias a esa actuación hizo soñar a su selección Con que era posible ganar la Copa del Mundo Se quedaron muy cerquita gracias a ese performance de 10 sobre 10 de Zidane Número 3 Lionel Messi contra el Manchester United en la final de la Champions del 2011 Si quieres ver a Messi en su prime siendo decisivo Jugando en plenitud de sus capacidades Y consagrándose con uno de sus 8 Balones de Oro Este es el partido del Barcelona que tienes que ver Messi arropado de su equipo Le puso un baile al Manchester United Y de milagro solamente quedaron 3 a 1 Y es que Leo hizo todo bien ese día Y ahora si se subrayó que es el número 1 en la historia del fútbol Con actuaciones como esta Solamente chequen la calidad El GOAT Número 2 Ronaldinho contra el Real Madrid En el Clásico de Liga del 2005 Así como en el caso anterior Si quieres ver a Ronaldinho en plenitud Tienes que ver este partido de Diño en el Bernabéu Con el que destrozó al Real Madrid Y marcó el doblete de su vida Con este golazo burlándose a medio Madrid El Bernabéu se levantó por completo y le aplaudió Algo que en la historia moderna pues será muy difícil de ver Simplemente Ronaldinho siendo Ronaldinho Un agasajo verlo Y número 1 Diego Armando Maradona contra Inglaterra En los cuartos de final del Mundial de México 86 No le demos más vueltas Esta es la mejor actuación de un partido en la historia Maradona hizo en esa tarde Cine en el Azteca Robó a los ingleses con una mano Y luego les marcó el mejor gol de la historia de los mundiales Todo mientras el pueblo argentino Se seguía lamentando la disputa que tuvieron Contra los ingleses por las Balvinas Por el coraje Por el pundonor Por el amor a su camiseta Por el talento Por pasar de lo sublime a lo grotesco en un par de minutos Por todo Este es un 10 de 10 Y dudo mucho que alguien pueda igualarlo Además en un mundial Una actuación que le dio la confianza al albiceleste Para salir campeón del mundo Y poner a Diego Armando Maradona Como uno de los más grandes ídolos de la humanidad ¿Recuerdas alguna otra actuación de 10 de 10? Like y comenta Y hacemos una segunda parte ¿Le late? ¿Qué es pelar? Nene Comenta Quizás en la segunda parte sí tienes espacio ¿Oíste? ¡Sí! ¡Hijo! ¿A ti qué te importa, Pulguento? Yo hago lo que quiero ¿Qué haces, nene? Me estás comentando por la segunda parte, ¿cierto? Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show